ok sigamos adelante este es el vídeo número 107 del curso de proyectos perfecto entonces en el vídeo anterior dejamos finalizada terminada la sección de tareas donde el usuario puede eliminar esa tarea la completamos primero y la segunda tarea era la de finalizar de finalizar una tarea la tarea bc está finalizada y la tarea xyz no demos clic en finalizar a ella nos marca como tarea finalizada correctamente evidentemente este mensaje aparece en la consola refresquemos aquí todo está finalizado todas esas dos tareas vayamos aquí a dv browser force que light voy a abrir la base de datos y aquí en todo en la tabla todo ahí están las dos tareas ambas están finalizadas listo ta 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 tan perfecto eliminar y finalizar ya están listas a ver voy a colocar aquí m no otra tarea la podemos eliminar no está funcionando esta parte sucede algo parecido a lo que sucedió con el botón finalizar cuando recién se agrega la tarea si nosotros refrescamos la vista aparecen todas las tres tareas damos eliminar y ahora sí es decir que el problema está al momento de agregar la tarea y listo entonces aquí le podemos decir podemos copiar el código de aquí el botón finalizar de la sección donde se agregan todas las tareas cuando se carga la página entonces buscamos el botón esto me equivoqué es el de eliminar este este código copiamos al portapapeles pegamos aquí perfecto ya está entonces que busque ese botón eliminar tarea por aire a ver refrescamos agreguemos esa misma tarea le damos eliminar desaparece perfecto y un cómic voy a hacer los cómic directamente desde github desktop o también podría ser desde la terminal escribamos aquí e activación botón eliminar apenas se agrega una tarea apenas se agrega una tarea listo subimos ese cambio al repositorio remoto y ya está entonces ahora qué hacemos hay unos botones iba a colocar este cierro esta barra lateral hay botones hay aquí la más el botón más fácil es el de eliminar tareas finalizadas solamente va a eliminar aquellas tareas que hayan sido marcadas como finalizadas aunque también podríamos agregar un botón que diga eliminar todas las tareas como tarea como ejercicio como práctica adicional el botón empecemos con el botón de eliminar tareas finalizadas y luego trabajamos sobre estos tres botones adicionales que son botones tipo filtro que se muestren todas las tareas independientemente de si están o no finalizadas las tareas aún por finalizar que muestre las tareas finalizadas este botón gris es el trabajo que tenemos de aquí en adelante empezamos con este botón eliminar tareas finalizadas es decir que en este caso digamos si agregamos otra tarea escribamos aquí se congeló ya otra tarea cuando cuando demos clic en este botón se van a eliminar estas dos tareas abc xyz listo entonces trabajemos ahí esta parte la podemos colapsar está también y ahora este botón el botón eliminar tareas finalizadas que nombre tienen la interfaz cada botón tiene tiene que debe tener un id asignado entonces aquí id vamos a colocar btn eliminar tareas finalizadas y a este botón a este botón a ver aparte la podemos colapsar esto también ok listo esta clase también también la podemos colapsar entonces vamos a decir aquí document query selector ok ok entonces cuando se haga clic ahí voy a copiar este código hasta aquí ahí está entonces eliminar tareas finalizadas esta función no existe la podemos dejar acá al final ya está y ahí pegó el código que había antes en el portapapeles es este a ver esto no lo necesitamos esta sección la de tax leaps es está aquí es todo este es el famoso tax leaps digamos esto aquí es el tax leaps y es lo que se pretende eliminar en primer lugar lo que está tratando y ya después tenemos un segundo o que estaba acordando aquí una larga ya ya ok entonces se va a seleccionar ese elemento y va a eliminar aquellos que estén deshabilitados listo, es lo que se realiza aquí probemos la funcionalidad que hay hasta el momento, refrescamos la vista, le damos eliminar tareas finalizadas y elimina, pero tiene que eliminar también la fila y si le dijéramos aquí parent element.remove aún no se elimina de la base de datos eliminar, eliminar vaya, bueno finalicemos estas agreguemos otra cualquier dato ahí, demos clic en eliminar tareas finalizadas perfecto entonces aquí podríamos escribir eliminación desde la GAI eliminación de tareas de tareas finalizadas desde en la interfaz gráfica de usuario pero también tienen que eliminarse desde la base de datos entonces creo que por aquí tenemos una función que se llama finalizar eliminar tareas por ID eliminar tareas por ID el ID de la tarea lo podríamos lo podríamos obtener el botón eliminar a ver cada tarea podríamos obtener asignar o sea que cada fila tenga un ID digamos que voy a agregar aquí otra tarea otra tarea listo esa tarea ya está en la base de datos estas tareas aún no se eliminan cuando le doy clic aquí en eliminar tareas finalizadas se eliminan desde la en la interfaz en la interfaz en la base de datos no por eso cuando se refresca la pestaña vuelven a aparecer es el comportamiento actual entonces vayamos a la base de datos un momento y observemos que las tareas tienen unos códigos unos ID 7 8 9 10 entonces esta es la a ver voy a cambiar el color esta es la tarea 7 8 9 y 10 listo entonces cada fila va a quedar identificada por ese ID esa tarea ya la empezaremos a realizar en el siguiente video listo unas tareas en la base de datos ok hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!